bienvenidos capuchino es un moderno lector de noticias que integra notificaciones push en tiempo real se encuentra disponible para mac os y ios se puede utilizar de forma gratuita aunque integra un modelo de suscripción que permite liberar algunas funciones para mostrarles voy a iniciar la aplicación nos desplazamos hasta la sección de ajustes ingresamos al modelo premium como pueden visualizar el monto de la suscripción mensual tiene un coste de 0.99 centavos de dólar o bien pueden adquirir la suscripción anual por un monto de 9.99 dólares que obtienen a cambio de dicha suscripción pues bien la posibilidad de ser notificados por medio de correo electrónico con un resumen diario en formato de boletín de noticias de las fuentes elegidas adicionalmente ser notificados mediante notificaciones push para todas las entradas de noticias adicionalmente permite la personalización de la interfase por medio de algunos temas ya que el modo gratuito sólo cuenta con el tema expreso al adquirir la suscripción estarían liberando el tema auto y todos esos temas pertenecen a la categoría premium estarán siendo liberados automáticamente al adquirir la suscripción por otra parte podemos activar la sincronización con iCloud y notificaciones de esta manera si tienes una tablet un iphone y un equipo mac podrán tener sincronizadas todas las noticias las fuentes las notificaciones y demás de esta manera mantener un orden en todos los dispositivos por otra parte podemos agrupar los artículos por feed de esta manera podemos tener un mayor orden con relación a todas las noticias a las que estemos suscritos también existe un modo para agrupar o mostrar los artículos no leí los artículos más antiguos en primera categoría la forma de ir agregando fuentes es bastante divertida ya que la propia aplicación integra algunas fuentes para ello simplemente nos desplazamos a la opción de añadir como pueden visualizar nos despliega un listado bastante grande donde podemos ver y noticias en mi caso yo vivo en costa rica y me ofrece estos cuatro portales de noticias van a ser diferentes conforme al país de residencia de cada uno de ustedes también nos ofrecen noticias internacionales como pueden ver es un catálogo bastante extenso también lo podemos catalogar por estados aquí no me visualiza nada y por ciudades tampoco me despliega información ahora con relación a lo que son las categorías podemos elegir seguir noticias de agricultura de arte y cultura de negocios carros familia moda finanzas fitness comidas de juegos salud estilos de vida motocicletas y un sinfín de categorías incluyendo tecnología deportes política y religión si ingresamos al apartado de tecnología todas las fuentes previamente ingresadas en la aplicación están en inglés como pueden ver tienes acceso a cnet.com a gizmodo.com a gizmodo.com a un gadget y un sinfín de sitios con un alto contenido también podemos seleccionar por ubicación geográfica o bien por continente ya sea todo el contenido relacionado a la zona de norteamérica europa suramérica asia y oceanía y nos desplegamos a la opción de norteamérica nos va a desplegar los diferentes países como aruba bahamas canadá costa rica cuba el salvador honduras jamaica méxico nicaragua panamá puerto rica eeuu etcétera como pueden visualizar algunos de estos países corresponden a lo que es centroamérica y no norteamérica es un un catálogo de países que han incorporado hacen falta algunos más pero posiblemente en próximas actualizaciones vayan incorporando los países faltantes o restantes en europa tenemos un catálogo bastante extenso de países lo mismo sucede con suramérica en asia y oceanía pues bien las maneras de ir agregando contenido puede ser por medio de todas las opciones que despliegue la propia aplicación o si queremos hacerlo manualmente y teniendo previamente copiada la dirección del feed de noticias podemos simplemente desplazarnos al sector superior derecho y presionar en la pestaña de añadir en dicho apartado copiamos el feed que queremos seguir en mi caso yo ya lo tengo copiado con anterioridad simplemente lo pego y como pueden visualizar ya aparece la dirección y es simplemente de añadirla la otra alternativa que tiene es mediante una extensión para el navegador five force perdón al navegador safari simplemente nos desplazamos hasta el navegador safari presionamos este icono para agregar nuevas extensiones y como pueden visualizar nos desplazamos hasta la opción de más y elegimos capuchino voy a activarlo ya capuchino aparece dentro de mis extensiones favoritas o la de mayor utilidad si yo quiero agregar el blog el blog de computen a mi feed de noticias de manera sencilla simplemente procedo irme al apartado de extensiones una vez activada la extensión de capuchino presionó sobre la misma y automáticamente se va a añadir al feed de noticias nos desplazamos nuevamente la aplicación de capuchino y como pueden visualizar ya el blog computechni se ha agregado de forma exitosa indicándonos que tenemos 25 noticias de las cuales no hemos leído las 25 noticias y que se encuentran disponibles para el día de hoy dos noticias vamos a ingresar el apartado de hoy se puede visualizar que la noticia Apple te brinda la posibilidad de probar un plan de almacenamiento puntos suspensivos y la app de Steam para iOS fue rechazada por Apple suponiendo que estas son todas las noticias que nos hacen falta por leer aunque estas sean las correspondientes al apartado de hoy simplemente presionamos sobre cualquiera de ellas y al hacerlo nos va a redirigir de manera automática al sitio web de la noticia como pueden visualizar aquí está todo el contenido de la noticia los enlaces correspondientes para retroceder simplemente desplazamos con un swipe de izquierda a derecha lo mismo sucede para irnos a la opción del menú si presionamos en todos vamos a tener una pequeña vista previa de todas las noticias que detectó el feed que si bien hay muchas más de momento solo detectó esas 25 como pueden visualizar la forma estética en cómo organiza cada noticia es bastante agradable visualmente hablando ya que nos muestra lo que es la imagen del titular de la noticia seguido de el título de la misma también nos marca lo que respecta al sitio web la fecha de publicación y la hora respectiva el funcionamiento en Mac es totalmente similar y esta aplicación nos permite sincronizar por medio de iCloud como mencioné anteriormente todas las noticias ya sea las leídas como las no leídas soporta feed de RSS en nativos también nos permite la importación y exportación de opml podemos filtrar las noticias por recientes no leídos y marcados con asterisco que simbolizan básicamente las noticias favoritas o que queremos leer posteriormente la aplicación tiene bastante potencial es bastante reciente y próximamente seguirá recibiendo mayores actualizaciones y posiblemente incorporen más funciones a la misma espero que el vídeo haya sido del agrado de todos ustedes agradezco si les ha gustado que lo manifiesten mediante un me gusta si tienen algún comentario al respecto pueden dejarlo en la caja de comentarios y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los vídeos que estemos subiendo hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!